La problemática de la inseguridad y los homicidios por parte de las bandas delictivas que existen en la isla es una de las que más aqueja al pueblo insular. Recientemente, dos adolescentes fueron capturados y llamados a responder por el delito de homicidio en hechos ocurridos el pasado 30 de agosto del presente año. Teleislas News consultó las opiniones de la consejera municipal de Juventudes, Kimberly Torres, y el psicólogo Guillermo Rodríguez, también secretario de Desarrollo Social. Guillermo señala que ese problema nace de reclutamiento, uso y utilización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En el departamento tenemos presencia de grupos de bandas criminales que se han dedicado al reclutamiento, al uso y utilización de adolescentes y jóvenes, y que en el marco del conflicto que se ha zanjado en el departamento por el control de ciertas rutas, por el control del territorio mismo y del maritorio, los jóvenes que han hecho parte de las filas son los que están colocando el pecho frente a la tensión que estos dos grupos o que otros grupos están tratando de ejercer para controlar el territorio. De acuerdo con Guillermo, la solución parte de aceptar que en el territorio existen estos problemas, y entre las soluciones está atender el fenómeno de la violencia en la isla y que deben ser resolutivas y no evitativas. Que las salidas a la violencia tienen que ser resolutivas y no evitativas, es decir, que las salidas al fenómeno de la violencia tienen que intervenir las condiciones que generan la violencia, y eso implica intervenir sobre el fenómeno real, que en este caso tiene que ver con la actividad de narcotráfico y con el reclutamiento, uso y utilización de jóvenes dentro de estos grupos. Por otro lado, Kimberly manifiesta que una de las causas es por la deserción escolar. Considerando nosotros, pues, digamos que todo lo que ha venido sucediendo, creo que el principal detonante es la desescolarización o la deserción escolar, porque digamos que es como el factor más importante en la vida de un joven, entonces cuando estos jóvenes, digamos que ya llegan al punto de tomar dicha decisión de desertar de la escuela, ya digamos que quedan como, pues quedan de una u otra forma como a la intemperia. Imbeli destaca que es sumamente importante poder resaltar la importancia de la educación y la formación educativa dentro de las familias y dentro de las instituciones educativas. Asimismo, Guillermo manifestó que es necesario hacer una reflexión social importante acerca de cuáles son las oportunidades que se les está dando a los jóvenes, no solamente desde la iniciativa pública, sino también desde el sector privado. Es importante que el sector privado empiece a generar reflexiones acerca de la transacción entre los tiempos laborales y los tiempos familiares. Nosotros nos encontramos hoy que en los barrios la mayor parte de las familias se encuentran empleadas, digamos, desarrollando actividades laborales por periodos prolongados de tiempo, porque es la dinámica que el sector turístico y hotelero demanda. Y frente a eso se genera una ausencia de supervisión parental, ausencia de involucramiento, dificultades y tensiones en el vínculo, y terminan siendo estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes criados, acompañados y enseñados por unos referentes que no son los más adecuados.